Estamos con Jorge, acaba de terminar la obra Ventanilla de Patentes, participante en el certamen de teatro aficionado El Moscardón. Jorge, ¿qué es Ventanilla de Patentes? Bueno, Ventanilla de Patentes es una obra del año 2008, de una dramaturga española llamada Charo González Casas, y es una obra de un humor absurdo, bastante atemporal, que aunque es una comedia, tiene muchísimo fondo de drama social y de crítica social. ¿Qué es la compañía Tropel? Bueno, Tropel es una compañía que nació de un taller de teatro municipal. Desde hace años estábamos trabajando con el tristemente fallecido César Corrales, que era nuestro director. Tuvimos la desgracia de perderlo hace unos meses, y bueno, pues con la obra prácticamente acabada, con sus detalles y con sus cosas, logramos sacarla adelante. Luego se nos ocurrió después la idea de formar una compañía para tener opción de representarla en más sitios. ¿Qué esperan de este certamen en el Moscardón? Bueno, yo concretamente es la primera vez que participo en el certamen en Moscardón, he estado muchas veces ahí como espectador, y esta vez, bueno, pues me va a tocar estar como espectador y también como actor, y bueno, esperamos pues que la gente nos vea, que les guste el trabajo, y que nos sigan llamando pues para hacer teatro en más sitios que realmente lo que queremos, hacer la obra cuantos más veces mejor. Bueno, pues para empezar yo les agradezco que siempre vengan a llenar este teatro durante todas las funciones que damos, porque el teatro se hace para la gente, y es siempre muy bonito, muy agradable ver el teatro lleno cuando se hace una función.